Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí Te diga qué siento, te diga quién soy y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaría y con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti Que con las palabras de los demás no se pueda confundir Quisiera que te hiciera volar alto en el cielo Para que desde allí vieras que pequeño seas el mundo Si solo estamos juntos tú y yo No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por nada de nada Quisiera que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaría y con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada No cambiaría un minuto tu presencia Gracias por ver el video